es un grato placer saludarles a todos mis suscriptores y usuarios de youtube este vídeo está relacionado a la plataforma whatsapp observemos una vez en nuestro móvil nos vamos a dirigir a nuestra plataforma de whatsapp luego accedemos a la misma colocamos nuestras credenciales dentro de nuestra plataforma vamos a pulsar los tres puntos luego seleccionamos pulsamos ajustes y nos muestra todas las categorías y vamos a seleccionar y pulsar almacenamiento y datos y es aquí donde podemos observar la nueva función que nos han agregado para poder mejorar o aumentar la calidad antes de enviar o compartir nuestros archivos por dicha plataforma pulsamos esta opción calidad de carga de las fotos y tenemos estas tres opciones es importante tener el conocimiento que mientras más calidad tengan nuestras fotos mayor peso tendrán las mismas para esto vamos a elegir la segunda opción pulsamos el botón ok y hemos cambiado nuestra calidad al momento de enviar o compartir nuestras fotos y de esta forma fácil y sencilla usted puede aumentar su calidad de fotos antes de compartirla en la plataforma whatsapp hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más a todos ustedes